Prácticamente el último día, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo dice sí, apoyamos en Coahuila al candidato de Morena. No, pues sí, porque es una condición para ir juntos en la elección federal del 2024. Lo mismo hizo el Verde, nada más que el PT no hizo lo que corresponde hacer, si se trata de un arreglo político, que le diga a su candidato, a ver, candidato, usted decline a favor de Armando Guadiana. Más fácil, está usando usted mi registro, o váyase. Pues no. No puede usted utilizar el registro, vamos a hablar con las autoridades electorales. A ver, nueve días antes de la elección del 2017, me iba a ir yo después de los mensajes, pero ya le entramos. Nueve días antes de la elección del 2017, usted recordará, el PT estuvo haciendo exactamente lo mismo en el Estado de México. Trajo su propio candidato, y Óscar González anduvo haciendo campaña para el PT, anduvo trabajando para el PT, nueve días antes de la votación en el Estado de México, el PT anuncia que declina su candidato, y que se va, declina a favor de Delfina Gómez, después de haber llenado el Estado con la fotografía de su candidato, después de haber llenado el Estado con el logotipo de su partido, nueve días antes, para mantenerse en alianza con López Obrador, anuncian que ya no quieren, que Óscar González, su candidato en el Estado de México, pues va, que declina a favor de Delfina Gómez. Es obviamente una trampa, y hay que decirlo como tal cual, porque en ese momento, hace lo que vendría a repetir exactamente seis años después, pero en el Estado de Coahuila, después de que Mejía Verdeja han dado de en campaña, después de que ya saturaron de pósteres de Mejía Verdeja, después de que el PT colocó su logotipo independiente por todo el Estado, aquí en este caso, cuatro días antes de la elección, cinco días antes de la elección, anuncian que supuestamente Mejía Verdeja ya no es su candidato, y que el PT está llamando supuestamente a votar por Guadiana. Lo cual es otra vez la misma treta de hace exactamente seis años, porque todos los votos, todos los votos que le caigan al PT, se van a ir al PT, no se van a ir a ningún lado. Después de hacer todo el periodo completito de campaña, un día antes, Álvaro, de terminar la campaña en Coahuila, el PT dice, no, 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 sí, vamos con Morena, voten por Guadiana, sí, nada más que no le quita el, no baja el candidato, Mejía Verdeja va a seguir como candidato, los votos van a seguir, claro, ya están impresas las boletas, como allá en el Estado de México sucedió, hace exactamente seis años, o sea, es una treta, igualita, y conocida, del PT. Ahora, aquí no hay inocencia de Mario Delgado, de la Dirigencia Nacional de Morena. Me cuesta trabajo, me cuesta trabajo que sean inocentes. A ver, este, sí, perdón, le entramos directamente al asunto, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, ánimo, ya es martes, y en este martes, cuando faltan, realmente un día, para la fin de las campañas, se produce este hecho, en el Partido del Trabajo, en una conferencia de prensa, convocada, por, Morena, nada más que esta conferencia de prensa, o este mensaje, se llevó a cabo, en la sede nacional, del Partido del Trabajo, en la que, pues el dirigente nacional, del Partido del Trabajo, el señor, siempre se me olvida el nombre, de quien, de Anaya, de Alberto Anaya, de director internacional, pero, hoy, el vicecoordinador, del grupo parlamentario, del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados, Benjamín, Robles Montoya, pues fue el encargado, de anunciar, que, anteponiendo, la, unidad, y para mantener, la fortaleza, de la coalición, juntos, haremos historia, en 2024, la dirección nacional, de nuestro partido, manifiesta, con firmeza, ir juntos, con el partido, Morena, y el partido, Verde Ecologista, de México, por el bien, de México, por ello, hemos decidido, dar nuestro apoyo, al candidato, de Morena, en Coahuila, y esto, está muy bien, en la forma, como, como, digamos, integrantes, de una coalición, que viene, desde el 2018, nada más, que la decisión, se toma, a un día, de finalizar, las campañas, a cinco días, de celebrarse, la jornada electoral, y, después de, dos meses, de campaña, y de una, de un choque, entre, no sólo, los candidatos, Armando Aguadiana, de Morena, y, Ricardo Mejía, Verdeja, del PT, sino, de los equipos, de las militancias, de los propios, simpatizantes, de Morena, muchos, de los cuales, se fueron, con Mejía, Verdeja, al considerar, que, había sido, impuesto, Armando, Guadiana, a pesar, de que hubo, una encuesta, cuya, metodología, fue avalada, por todos, lo que, hoy, ocurrió, desde mi punto, de vista, es un juego, de simulación, porque, cuando, cuando, falta, un día, para finalizar, las campañas, cuando, están, impresas, ya, las boletas, cuando, ya, cuando, se gastaron, todo el dinero, para posicionar, al candidato, y al partido, mucho, o poco, hubo un presupuesto, que se, gastó, para difundir, la candidatura, de, pues, de cada uno, de los partidos, de Armando Guadiana, con Morena, de Ricardo Mejía Verdeja, con, por el PT, y de Lenín Pérez, por el partido verde, que es un caso aparte, porque, él tiene su propio partido político, y él pudo no, está en su derecho, de no, de seguir siendo candidato, pero el caso de Ricardo Mejía Verdeja, sí es, más delicado, porque, si hay un acuerdo, a nivel nacional, y diría yo, o sostengo, es un acuerdo, con el presidente, de la república, porque es, el presidente, el que, desautoriza, Mejía Verdeja, al hablar, en su nombre, de usarlo, para su campaña, de, lo, realmente, pone distancia, de una, manera muy contundente, ni Dios, ni a Dios dijo, sí, sí, de plano, lo desconoce, o sea, aquí hay una, un acuerdo, de, Morena, con el PT, para que decline, el PT, a favor de Armando Guadiana, en el entendido, de que si no lo hace, no va a ir juntos, no van a ir juntos, a las elecciones del 2024, lo mismo ocurre, con, el partido verde, pero resulta que, los que voten, por el partido verde, en Coahuila, van a darle su voto, al candidato, Lenín Pérez, y los que voten, y al partido verde, y al partido verde, y los que voten, por el partido, porque voten, por, el Ricardo Mejía Verdeja, son votos, para el partido, del trabajo, que faltó, en este acuerdo, político, que se vale, pues es, son acuerdos políticos, faltó, que el partido, del trabajo, le dijera, su candidato, Ricardo Mejía Verdeja, anuncia, que te retiras, porque ahora, el apoyo, va a ser, para Armando Guadiana, no, 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 lo que hace, Ricardo Mejía Verdeja, y a muchos, les va a parecer, que es lo que corresponde, es, Dios está conmigo, me quedo, textualmente, así lo expresa, aquí, Dios está conmigo, y, vamos para adelante, mira, aquí ni siquiera es Mejía Verdeja, Álvaro, aquí el tema es, la mañosada, de Anaya, porque, hace exactamente, lo mismo, que hizo, hace seis años, en el Estado de México, lo mismo, con días de diferencia, su candidato, renunció, nueve días, antes de la elección, y dijo, no, mi voto, el voto, el voto es para, 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 este, Delfina, y le resulta, los dos, los dos, lo mejor de dos mundos, por un lado, ya se gastó, todo el dinero, de la campaña, ya hizo campaña, para el PT, pero, por el otro lado, los votos, que le caigan, de Delfina, que es, que caigan al PT, porque ya apoya, a Delfina, en ese entonces, pues, también son muy buen, muy bien recibidos, acá está haciendo, exactamente, lo mismo, seis años después, digo, se vale que lo hagan, si quieren, el tema es, que no es honesto, no decirlo, porque, el partido del trabajo, está, no, no le, no baja, a Mejía Verdeja, lo que hace, es que se mantiene el candidato, y va a seguir haciendo campaña, le queda un día de campaña, ya llenaron, de, 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 de pósters, y de promocionales, el estado de Coahuila, ya terminó, de hecho, la contienda, y ahora sí, muy cómodamente, no, sí, este, vamos con, vamos con Guadiana, ya le hicieron, dos, eh, meses consecutivos, de campaña negra, a Guadiana, y ahora ya van con Guadiana, no es cierto, es mentira, es exactamente, la misma treta, de hace seis años, en el estado de México, ahora, fíjate, dices tú, Álvaro, eh, dice, el presidente le dice, le dice a Mejía Verdeja, como decías tú, hace un, hace un momento, decías, es duro, es duro el mensaje, él dice, solo aclarar que no tengo relación con Mejía Verdeja, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós, lo que puedo decir sin que me vaya a afectar, no quiero que use mi nombre, porque no tengo relación con él, tal cual, dijo, la respuesta no vino, la respuesta vino, hay que decirlo, sí, de Mejía Verdeja, él dijo, bueno, este, yo no estoy utilizando la figura del presidente López Obrador, yo estoy haciendo campaña, hay unas fotos que están circulando, que son viejas, y listo, pero por el otro lado, la respuesta de su esposa, que ella, es un activo de la campaña, ella participa en la campaña, ella utiliza sus redes sociales en la campaña, ella está en actos públicos con él en las campañas, ella misma le ha respondido a Mario Delgado y a la dirigencia nacional de Morena, de hecho los ha confrontado, le responde ella al presidente de la república, Marlene Cañas, escribe en su cuenta de Twitter, de Facebook, lo siguiente, me llena de extrañeza, que para quien encabeza un proyecto de nación, sea más relevante que gane su partido, en lugar de velar por el pueblo que pregona, dice ella en su cuenta de Twitter, pero ella, ella plantea, ¿por qué? ¿por qué esta ambición? ¿no estábamos para defender al pueblo? Ya mejor maten a Ricardo, y a mí también por pendeja, por creer que sí existía el combate a la corrupción, por ser una ilusa que pensó en el gobierno, en que el gobierno está para servir a la nación, tanto estorbo les ha representado Ricardo para su negociación, antes de que me muera, convoquen a una marcha nacional, hoy no solo atentan contra Ricardo, hoy también atentan contra todo el Estado, está claro que donde no hay justicia, es un peligro tener la razón, eso es lo que ella responde, es decir, están en desacuerdo con el planteamiento, están en desacuerdo con el presidente, están en desacuerdo con Mario Delgado, están en desacuerdo con Morena, ¿cómo puede el Partido del Trabajo mantenerle un registro a alguien que tiene una aversión por el presidente de México? ¿Cómo puede mantenerle su logotipo a Ricardo Mejía Verdeja, el PT anunciar, ya sí, vamos con Guadiana? Es una simulación completa, así como lo hicieron en el Estado de México, exactamente hace seis años, así lo están haciendo ahorita, porque es lo mejor de dos mundos, se quedan muy de la mano de López Obrador y de Morena, para negociaciones futuras en el 2024, y a su vez ya hicieron toda la campaña necesaria para traer números más altos para su propia explotación. Pero el PT hace su juego, Alejandro, ese juego de obtener su propio beneficio, así lo hizo efectivamente hace seis años, que ciertamente hace seis años cuando Óscar González Yañez, candidato del PT a gobernador del Estado de México, declina públicamente a favor de Delfina Gómez, bueno, ya declinó y garantizó la coalición en 2018, que le fue muy bien. Y sin embargo, ¿cuántos votos sacó el PT en el Estado de México hace seis años? Tampoco iba a sacar mucho, hay que decirlo. Bueno, sacó al final 65.741 votos. Uno, dos puntos porcentuales. Pues sí, pero dos puntos porcentuales importantísimos en una elección tan cerrada contra Alfredo del Mazo. De haber antes, de haberse coaligado el PT con Morena hace seis años, otro asunto hubiera sido, bueno, declinó unos días antes. Pero, como ya estaban las boletas impresas, pues hubo quienes votaron por el PT y votaron por Óscar González Yañez. Dos puntos porcentuales. 65.471 votos. Ahora hace exactamente lo mismo el PT en Coahuila. Es la manera de negociar y de jugar del PT. ¿Y qué pasó, entonces, con la dirigencia también de Morena? Porque aquí es un juego de simulación del propio Mario Delgado también, porque, ah, muy felices ya, ya le dijeron al PT que declarara y que ni siquiera lo hizo Anaya, lo hace un diputado federal, ni siquiera el coordinador, un segundón del Partido del Trabajo. Sí, ya declinamos a favor del candidato de Morena, pero el candidato del PT sigue en la campaña. ¿Pudo haber suspendido su campaña o cancelado su campaña hoy mismo y haber hecho un acto público en Coahuila para efectivamente generar un efecto de unidad a favor del candidato de Morena como es la idea? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. En automático los votos que van a hacer para Ricardo Mejía Verdeja no se van a ir para Guadiana porque los que están hoy decididos a votar por Ricardo Mejía Verdeja allá en Coahuila lo van a hacer. No porque lo diga el vicecoordinador de los diputados del PT va a decir ah, muy bien, ya, vamos a votar por Guadiana. No, y el PT gana por las dos vías gana subiéndose a la coalición para el 2024 con Morena y gana con los votos que va a obtener Mejía Verdeja en Coahuila que yo creo que van a ser muchos y una última cosa Alejandro también que insisto esto no aquí no hay ingenuidad de Mario Delgado no una última cosa también el PT gana también por si algo faltaba en el Estado de México de entrada según el convenio de coalición de Morena con el PT y con el Partido Verde de entrada ya tiene seis puntos en el Estado de México el PT y el Partido Verde ocho eso usted aquí nos han preguntado oiga por qué en la boleta del Estado de México aparece cuatro veces el nombre de Alejandra del Moral por el PRI por el PAN por el partido por el PRD y el Partido Nueva Alianza y por qué Delfina nada más en uno pues por qué así lo acordaron así lo cedieron los dirigentes de Morena un pinche cuadrito perdón un solo recuadro en el que están los emblemas de los tres partidos ¿por qué? ah porque es candidata común diferente a la candidata de coalición en la candidata de la coalición del PRI pues los ciudadanos van a votar por ella a través del PRI del PAN del PRD o del Partido Nueva Alianza y cada quien va a lograr los votos que la ciudadanía decida en el caso de la de la de la candidatura común de Delfina Gómez ahí no se va a saber cuántos votaron por Morena cuántos votaron por el PT y cuántos por el Partido Verde ya se lo repartieron previamente ya se lo repartieron ¿de acuerdo con quién? entre ellos mismos sí por eso ese es el convenio de coalición ¿qué dice? entonces perdón Alejandro y me estoy extendiendo pero es importante esto dice Martín Fas Mora hoy le explica a Daniela Barragán y a Perla Velásquez en la mañana pero es interesante más bien porque unos y otros porque hay una distinción entre hay una distinción dice la ley particularmente el código estatal el código electoral del Estado de México señala que cuando hay una candidatura común que es el caso de la candidata Delfina Gómez la boleta sólo puede incluir un recuadro con el símbolo de todos los partidos que lo constituyan es decir es un recuadro donde viene el símbolo de todos los partidos en este caso estamos hablando de tres partidos y en cuanto a una coalición que es distinto a tener candidata común ellos se presentaron el PRIAN se presentó como coalición que es el caso de la candidata Alejandra Moral la ley también establece que al tratarse de una coalición la boleta tiene que incluir el emblema de todos los partidos que la componen y el nombre del candidato de cada una es lo que explica que es lo que dijo pues sí por eso pero es importante que lo hablaron con él en la mañana Dani Barragán y Perla Velásquez en la que explica exactamente la diferencia entre los dos ahora Álvaro la manera de decir que es necesario de justificar que es necesario la cochinada verde el PT y esos partidos para lograr para cumplir el plan C que es realizar reformas constitucionales la manera de venderlo es que tienen que ir coaligados desde el proceso electoral y eso es un engaño perfectamente perfectamente pueden ir si así les parece separados o como van PRI PAN PRD allá y aparecer en distintas opciones en la boleta perfectamente pueden ir así y luego buscar un acuerdo en el Congreso para votar de manera conjunta eso o sea pero la manera en que se vende insistentemente es que hay que ir hay que ir en alianza desde ahorita y amarrarlos no es necesario no es cierto perfectamente se logra un acuerdo ya en el Congreso que logre sacar el plan C si eso es lo que preocuparía en ese caso yo honestamente volteo a ver hacia el Partido Verde y ay jole pero por eso Alejandro es importante recordar estos estos antecedentes en el caso del Estado de México de lo que hoy ocurrió con el PT y del convenio de coalición en el Estado de México ayer platicaba decía yo que fue un error y así lo admiten en Morena haber ido en candidatura común porque solamente hay un recuadrito una vez aparece el nombre de Delfina Gómez y los tres emblemas de Morena del Partido Verde y del Partido del Trabajo pero si tú dejas al Partido del Trabajo y al Partido Verde a su suerte van a ser capaces de ganar los votos que le dio Morena en el Estado de México yo creo que no decía yo el convenio de coalición para la candidatura común en el Estado de México es para empezar los tres partidos van a tener tres puntos porcentuales parten de nueve puntos si digamos si si logran si la candidatura común de Delfina Gómez alcanza el 40% de los votos ojo a Morena se le asignaría el 25.79% al PT 6.18% y al Partido Verde 8.4% de entrada PT y el Verde son los ganones van a ver cómo se van a dar las cosas allá esas son las negociaciones que se hicieron que no haya ilusos para que no haya desilusionados entonces ya les pueda al PT le va a ir de maravilla en el Estado de México y en Coahuila y al Partido Verde también aunque en el Partido Verde haya dicho a nivel nacional no ya no queremos nada apoyamos a Guadiana todos los votos se van a ir a Lenin Pérez y ya ya ganó quien chifla en la loma aunque gane en el Estado de México Morena bueno esas son las negociaciones que también ha hecho la dirigencia nacional y las dirigencias locales de Morena pues que se la coman completa pues sí aquí el asunto es que sería más honesto de unos y de otros decir las cosas como son como las está negociando pues en ese sentido son más honestos los partidos del PRI porque en el Estado de México pues ahí se va a ver claramente cuál es el peso de cada uno Alejandro si si el PRI obtiene el 20 el 50 o el 5% pues es la gente que votó por ellos si el PAN obtiene el 7 el 10 el 20 o el 50 es la gente que votó por ellos si el PRD obtiene 3, 5, 7 los que sean por ellos acá es una fórmula en la que los ganones los ganones son los chiquitos bueno allá ellos allá ellos y pues sí luego se quejan aquí no intervino el gobierno del Estado de México el órgano electoral entregado al gobierno del Estado de México fue Morena sí sí es una decisión de Morena tal cual en fin esos son los datos digamos esa es la información y si en el caso de esta declinación bueno no declinación este anuncio de la dirigencia nacional del PT que no se traduce en nada en nada en nada o a lo mejor sí Alejandro y uno queda como oblador Mejía Verdeja entonces todo lo que argumentamos durante media hora no sirve o qué no 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 pero yo Mejía Verdeja ¿cuándo? ¿tú crees que cuánto crees que pueda recibir de votos los que sean son preciosos claro y son para el PT claro son puntos para el PT o sea si obtiene un 8% un 10% un 20% maravilloso para un partido que prácticamente estaba desaparecido y en el PT es un montón por eso mantienen el engaño hasta el final por eso de manera muy tramposa el dirigente nacional del PT anuncia un día que se terminen las campañas y a 5 días de que sean las elecciones anuncia no ya vamos a apoyar ahora sí a Mejía Verdeja y mantenemos el acuerdo con Morena hasta el final hasta 2024 sí claro nada más que ya te gastaste la campaña completa hablando mal de Mejía Verdeja jalando votos para tu partido y obteniendo a costa de la 4T porque todavía los anuncios el día de ayer del partido del trabajo eran nosotros somos la 4T o sea no lo dice Mejía Verdeja pero el partido del trabajo sí en fin pero a ver al final pues si eso les gusta a todos también es válido si eso le gusta a Mejía Verdeja al mismo Guadiana si eso le gusta a la dirigencia de Morena si eso le gusta al PT pues qué bueno así da darle con todo y este yo creo que sí falta honestidad para decirle a la gente pues miren más bien vamos a hacerlo así y vamos a dejar que el PT haga campaña en contra de nuestro candidato allá para que se levante pues sí alcance un 10 un 15% un 20 un 25 un 50 lo que quieran pero son votos nada más para el PT hoy debieron haber dicho cada quien cada uno de los votos que vayan al PT son del PT no son de Morena ni son para Guadiana son para el PT cada uno de los votos que vayan para Mejía Verdeja son para el PT si gana un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos diez puntos veinte puntos cincuenta puntos de la votación allá así digan misa y hagan diez conferencias de prensa de aquí al día de mañana que se acaba todo esto así hagan este setenta conferencias de prensa en lo que les queda de tiempo los votos van para el PT no van para Morena y tampoco van para Guadiana esa es la realidad el PT el PT es el gran ganador claro que es el gran ganador y la vuelve a hacer seis años después igualita igualita está bien gana en Coahuila gana en el Estado de México y gana en 2024 desde ahora Alejandro desde ahorita claro desde ahorita ya ganó que ganó para empezar que va a mantener su registro ah porque va a negociar que siga entonces pues sí esa es una manera de hacer política no estamos diciendo que estamos de acuerdo o en desacuerdo esa es la describimos la describimos pero es importante decirla claro es importante plantearlo porque a estas alturas muy poca gente se acordaba que hace exactamente seis años el PT hizo lo mismo nada más que ahora renunció su candidato no 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 ni siquiera ahora anunció el PT que va que el voto que este que apoya a Guadiana cinco días antes de la votación hace seis años nueve días antes de la votación exactamente la misma estrategia del PT y los votos para el PT son para el PT y vaya también las formas cuentan no es lo mismo que Alberto Anaya que es el jefe máximo del partido del trabajo haya se haya puesto de pie y haya dicho a ver aquí nuestro compromiso es que para el 2024 debemos hacer que nuestro candidato le levante la mano a Armando Guadiana no casi mandan a llamar al secretario de actas del PT de Tingüindín un segundón literalmente entonces pues los vi tan contentos no y no Mario Delgado no no radiantes contentos anunciando ese gran acuerdo le dieron la vuelta a la elección le dieron la vuelta a la elección como si como si ya hubiera ganado ya Guadiana contundentemente Guadiana con el el PT se quedó con todo como quiso llevó hasta el final como hace seis años igualito lo hizo ahora y sabes que Alejandro Mejía Verdeja tiene ya una plataforma claro para el dos mil veinticuatro ok Música Música